Ahora, una vez más, bailaremos, bailaremos, para toda la gente boliviana Así, 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 dame el corazón Soy solita, solterita, bien librecita Soy solita, solterita, bien librecita Quiero estar solterita, sin compromiso Quiero estar solterita, sin compromiso No sé, seguimos, seguimos bailando Aquí estoy una vez más, en mi lucha, para todos ustedes Quiero, no quiero, amor es, amor es celoso No quiero, no quiero, amor es, amor es celoso Una llamadita, dos llamaditas, ya están celosos Una llamadita, dos llamaditas, ya están celosos No quiero, amor es, amor es, amor es celoso Vamos a ver, también nos retorn με, ya están celosos